La vida es un animal No hay mejor momento si te voy a besar Y mejor remedio cuando te escucho otra vez cantar Yo tengo esta vida en la preferida para vivir la felicidad Nunca pierda la esperanza, la vida vale la pena Por más que a veces no entiendas por qué la vida es tan buena Nunca pierda la esperanza, la vida vale la pena Por más que a veces no entiendas por qué la vida es tan buena Que se ha perdido un amor, ya la quincena no alcanza Y entonces pa' qué estoy yo, sigo en pa' alegrarte el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo se va, la felicidad no la ha de decir